Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy vamos a aprender a hacer nuestras propias transiciones personalizadas para nuestros directos en OBS. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bien, lo primero de todo es explicar lo que es una transición personalizada. Las transiciones personalizadas están aquí, en transiciones de escena. Aquí es donde se añaden en OBS y consisten en lo siguiente. Cada vez que cambiamos de una escena a otra, por ejemplo, para mis directos yo tengo esta pequeña animación, se va viendo esta pequeña animación y cada vez que cambio de escena, por ejemplo, paso a la webcam a pantalla completa, se ve esta animación. Esa es una transición. ¿Cuál es la finalidad? Pues darle un toque profesional a nuestros directos. Los grandes youtubers que hacen streaming en directo suelen usar este tipo de animaciones. Para hacer las transiciones necesitamos un vídeo que tenga transparencia o canal alfa, que también se le llama. Es similar a lo que es un archivo de imagen PNG con transparencia, solo que en vídeo. El formato que suelen tener es el formato kicktime con canal alfa. Y supongo que habrá muchos programas para hacerlo, pero yo uso After Effects. Bien, ¿cómo tiene que ser ese vídeo? Lo más recomendable es que sea muy corto. Una transición larga puede llegar a cansar. Un segundo, segundo y medio, como mucho dos segundos. ¿Qué más tenemos que saber? Pues tenemos que saber que el primer fotograma y el último tienen que ser totalmente transparentes. Y de la misma forma, uno de los fotogramas intermedios, que es donde realmente cambiamos de escena, tiene que ser totalmente opaco. ¿Para qué? Pues para que no sea perceptible el cambio de escena. Como veis, en la animación que tengo creada yo, al principio es totalmente transparente, al final también es totalmente transparente. Y en el fotograma, que está justo en medio de la animación, que es donde configuramos OBS para que realmente cambie la escena, ahí es totalmente opaco. Por eso no se aprecia cuando se cambia realmente la escena. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a After Effects y crear una animación desde cero. No la voy a hacer tan elaborada como la que tengo hecha para mí, porque nos llevaría mucho tiempo y tampoco es la finalidad de este tutorial. Simplemente que aprendáis cómo se hace. Abrimos After Effects y lo primero que tenemos que hacer es crear una composición a la resolución que hacemos nuestros vídeos. Entonces nos vamos a este icono de aquí, crear una nueva composición, le vamos a llamar Transición. La resolución es 1920x1080, que es como hago yo en mis vídeos, a 60 fotogramas por segundo. Y le vamos a dar una duración de un segundo. Aceptar. Estos cuadraditos de aquí nos indican la transparencia. Si a vosotros no sale, es que tenéis desactivada esta casilla de aquí. Con ella desactivada, la transparencia se ve en negro. Pero si tenemos, por ejemplo, un sólido negro, pues no se va a distinguir el sólido de la transparencia. Entonces lo recomendable es tenerlo activado. Así estamos seguros de que todo esto es transparente. Entonces lo siguiente que voy a hacer es crear un nuevo sólido. Me voy abajo a la línea de tiempo, botón derecho, nuevo, sólido. Voy a crear un sólido de color azul, por ejemplo. Aceptar. Aceptar. Ahora me vengo aquí, activo la ventana de previsualización y voy a darle a la rueda del ratón abajo, para alejar la vista. ¿Por qué? Porque voy a hacer el sólido más grande. Voy a arrastrar desde una de las esquinas y lo hago generosamente grande. Por aquí más o menos. A continuación voy a modificar el punto de anclaje. El punto de anclaje es el punto a través del cual todas las modificaciones que hagamos tienen en cuenta este punto. Si modificamos rotación, tamaño, lo hará siempre en relación a este punto. A mí me interesa que este punto de anclaje esté en esta esquina de aquí. Porque la animación que quiero hacer es rotando el sólido desde este punto. Entonces me voy aquí, despliego esto, transformar, punto de anclaje, lo muevo a la derecha. Aquí más o menos. Y lo muevo arriba. Aquí más o menos. Para lo que queremos hacer no necesitamos mucha precisión. Ahora voy a mover esto. Aquí más o menos a la mitad. Y modifico la rotación. Como veis lo hace desde el punto de anclaje. Inicio aquí. El primer fotograma está transparente. A continuación activo la animación de rotación en este iconito de aquí. Me voy al último fotograma. Y lo roto. Hasta aquí. Último fotograma transparente. Ya tendríamos nuestra animación creada. Primer fotograma transparente. En el centro opaco, que es donde vamos a cambiar realmente la escena en OBS. Y al final transparente. Bien, ahora ya solo nos quedaría renderizar nuestra animación. Para eso nos vamos a composición. Añadir a la cola de procesamiento. Ahora vamos a configurar el formato del archivo. Nos vamos a sin pérdida. Y en formato seleccionamos kicktime. Y en canales, muy importante, debemos seleccionar RGB más alfa. Para que se nos renderice con la transparencia. En salida de audio vamos a darle desactivada. ¿Por qué? Porque estas transiciones no tienen audio. Aquí podemos coger el nombre del archivo que queremos darle. Y la ubicación donde se va a guardar. Lo voy a guardar, por ejemplo, aquí con el nombre transición. Le damos a guardar. Y le damos a procesar. Se nos ha renderizado en un momento, porque la animación es muy simple. Y esta sería nuestra transición. Ahora vamos a ver qué tal quedaría en OBS. Para configurar nuestra nueva transición en OBS, simplemente tenemos que añadirlo aquí en este iconito de más. Escogemos Stinger. Le damos un nombre. Por ejemplo, transición OBS. El nombre que queráis. Seleccionamos el archivo de vídeo. Le damos a examinar. Y seleccionamos nuestro archivo. Tarda un ratito en procesarlo. Después, tipo de punto de transición. Esto sería cuando vamos a hacer realmente el cambio de escena. Podemos dárselo en milisegundos o escoger el fotograma. Yo lo voy a hacer en milisegundos. Como nuestra animación dura un segundo, pues el corte lo vamos a hacer en la mitad. La mitad de un segundo, 500 milisegundos. Y el resto podemos dejarlo como está. Podemos darle incluso una vista previa de la transición, a ver si se queda bien o no. Lo veis, no se nota el cambio. Le damos a aceptar. Y con esto ya lo tendríamos hecho. Como veis, ya estaría aplicada nuestra transición. Podemos incluso tener varias configuradas. Como veis, esta la acabamos de añadir. Y otras que tengo yo. Tengo esta, que es de un archivo MOV que me descargué de internet. ¿Lo veis? La usé en alguno de mis vídeos al principio, antes de crearme la mía propia. No está mal, porque además es súper rápida. Y tengo otras variantes de la que visteis antes. En cualquier momento, cambiamos aquí a lo que queramos. Por ejemplo, a la última que hemos creado. Y ya estaría. Podemos usar una u otra en distintos directos. Y esto es todo. Así de sencillo es crear nuestra propia transición para OBS. Recordad que si tenéis alguna duda, en los comentarios la resolvemos entre todos. Espero que os haya gustado. Recordad compartirlo. Y si no queréis, pues pique. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!